Buenas tardes, mi nombre es Francisco Gócher Valverde, soy médico, psiquiatra, jefe de la Secretaría Técnica de Salud Mental y coordinador de la Mesa Técnica Operativa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial. Hoy hemos tenido un hito importante en nuestra historia, es la presentación de las tres investigaciones que realizarán las tres universidades estatales en una alianza estratégica precisamente para aportar sobre el campo de la salud mental. Recordemos que sin salud mental no hay salud y no debemos de dejar de lado esto. Esto es una preocupación tanto el despacho, señor ministro, como la Presidencia de la República de fortalecer la salud mental y hacer la atención que se requiere para el COVID-19 en esta emergencia, porque las afectaciones que hemos tenido y se están teniendo son importantes. Entonces, más allá de la parte sanitaria, del internamiento, está el aspecto de salud mental de la población que no la debemos descuidar. Entonces, agradecemos la cooperación que han hecho las universidades, el apoyo del señor ministro y de la Presidencia de la República. Muchas gracias.